El pueblo se ha hecho con sus necesidades. Y tal vez el pueblo se ha hecho con su sufrimiento. Pero yo le he hecho conmigo en primer lugar y yo le he hecho conmigo. Y luego, el pueblo se ha hecho con una solución. que no es necesidad. El agua se regresa a las maquillas, pero no se le hagan las maquillas. No sabemos ni siquiera los años, pero ya no pensaba en el agua. El agua se le hagan, y ya se le han dado un camino. Y también la gente se le hagan. Así que esperan que la gente ve que sepan en el agua. Porque no hay lugares. La gente no le da, no le da. y se mantienen que allí haya un tirón de unos 10 años y se mantienen hasta que un buen día y con todo ese resultado el amigo Côteo es un marido de tierra y eso es un marido de tierra y todo el problema y se mantiene pero su trabajo los conciertos No se le dieron a nadie. No se le dieron a nadie. No se le dieron. No me interrumpo. Yo creo que no es un acto. Pero no me dijeron. Si la que se le dieron a nadie, se le dieron a nadie de los que le dieron. Por lo menos que no se le dieron. Pero lamentablemente que no se le dieron a nadie. Cada alcalde no puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque no puede hacer nada. Señor alcalde principal de la corporación TQP, no puede intervenir porque realmente conozco con la derecha. Sin antes, se caer en cada uno. La autoridad corre a la policía, pues no hay necesidad de la policía. No hay necesidad de la policía o lo que habían hecho. Es girls, porque hay vecinos legales, honestamente, pobres, que hay. Porque tenemos que ver desde allí el plan, cuando lo hacemos, ¿cuántos alcalde? Porque están allí con una de las lejas en una licencia de la policía y las lejas de las lejas? Estoy hablando de aquí de atrás, unos 30 o 35 años de Chéreo, y todavía con Chéreo, como Chéreo, como más bien Chpocóchpar, bendito lugar, Astiero, Chí Municipalidad. Pero es lo mismo que no es la derecha. Incluso, más bien hace cuatro años, siempre hay una reunión. En Coquera, Guadalupe, hay una reunión. Después, hay una reunión. En el lugar donde hay una reunión, hay una reunión. En la reunión, hay una reunión. En el lugar donde hay una reunión, hay una reunión. En la reunión, hay una reunión. ¿Por qué? En el lugar donde hay una reunión, hay una reunión. ¿Por qué? Seguro, en la reunión, no puede seguir la municipalidad. En el lugar donde hay una reunión, porque siempre hay nuevos alcaldes que en Beticchechwech no hay señor alcalde de Cuba. El que quiere ser respetado, respeta a él primero. Porque el que quiere ser respetado, respeta a él primero. Los que quiere ser respeto, tienen una dignidad, hijo de Dios. El hijo de Dios va a haber hecho otro lugar en Kazan hace años. Entonces definitivamente no lo vamos a permitir. ¡Jun! ¡Junchik!